El drama Our Blues ha logrado alcanzar altos índices de audiencia desde su primera transmisión. Inesperadamente, Jimin BTS participó en la banda sonora de Our Blues. Colaboró con Asungun al cantar la canción With You. Gracias a eso, Jimin logró mantener la primera posición del miembro más popular del grupo de chicos. En un informe de Sompi, el domingo, 15 de mayo de 2022, el Korean Business Research Institute, Instituto de Investigación Empresarial de Corea, ha anunciado el ranking de las reputaciones de marca más populares para la categoría de miembros de grupos masculinos de K-pop. BTS Jimin mantuvo su posición en la parte superior de la lista durante cuatro meses consecutivos con un índice de reputación de marca de 6.229.539. Las frases de alto rango en su análisis de palabras clave incluyeron OST, Contigo y Nuestro Blues, mientras que sus términos relacionados de mayor rango incluyeron grabar, establecer un nuevo récord y dominar.